Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en coordinación con autoridades del Estado de México, detuvieron a seis integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro en ambas entidades. Derivado de trabajos de investigación, fueron detenidos y puestos ante el agente del Ministerio Público Ariel A., Imer A., I.O. Pedro A., Alfonso M., Brenda A., Juvencio S. y Santiago F., de 20, 30, 30, 30 y 28 años de edad, respectivamente. Información vertida por la Procuraduría de Justicia señala que los ahora detenidos, cuatro de ellos en el municipio de Nezahualcóyotl, integraban un grupo delictivo que privó de la libertad a un transportista en Morelia y, tras sorprenderlo a bordo de su unidad de servicio público, lo amagaron con un arma de fuego y lo condujeron a un domicilio ubicado en el camino a la tenencia de Chiquimitío, perteneciente a este municipio. Los plagiarios contactaron vía telefónica a los familiares de las víctimas para exigirles una importante cantidad de dinero por liberarlo, por lo que estos, a su vez, informaron a la Procuraduría de Justicia para denunciar los hechos, iniciándose un operativo que permitió la liberación de la víctima y la detención de los plagiarios. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.